Silicon Valley es un área en la Bahía de San Francisco en Estados Unidos, conocida como la Meca Tecnológica Mundial. El origen de su nombre, Valle de Silicio, se debe al rápido florecimiento de empresas dedicadas a la computación que surgen en este lugar durante los años 80. Este lugar hoy es sinónimo de alta tecnología y en él se encuentran las sedes de gigantes mundiales como Amazon, Apple, Tesla, Google, HP y Facebook. Y es el centro de innovación donde todas las startups quieren estar. La Universidad Siglo XXI te propone vivir una experiencia de inmersión completa en el principal ecosistema de tecnología e innovación del mundo. Vení, conocé y dejáte inspirar por las principales universidades, tecnológicas y startups de Estados Unidos y conectá con los directivos y los emprendedores del Valle. Además, vas a poder participar de charlas disruptivas y cursos con certificación de la mano de los grandes expertos de la tecnología. Vení a transformar tu futuro con Siglo XXI en Silicon Valley.